y una pequeña recepción ayer también tuvimos aunque fue online una pequeña presentación sobre Japón de la asociación japonés hoy día tenemos este evento webinar pero aprovecho antes de dar la palabra a Miguel para invitarlos a mañana mañana a partir de las 10 de la mañana vamos a tener otro evento presencial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Biblioteca Central el Centro de Estudios Sociéticos tiene una sede en el cuarto piso nos han dado una oficina entonces es nuestra sede y aprovechando esa circunstancia de que la Biblioteca Central es un lugar lo que conoció por todos en la Biblioteca Central tenemos un auditorio Rosa Alarco que está en el sótano y ahí vamos a hacer mañana un programa bastante nutrido vamos a tener bueno en principio va a ser mañana la ceremonia de clausura de estos días de celebración vamos a tener las palabras de la doctora Silvia El Pilar que es la jefe de la Oficina General de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales de la Unión de Acción se carga las becas la movilidad estudiantil y después vamos a tener tres charlas sobre becas a Japón dada por la Embajada de Japón sobre becas dada por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón en JICA o JICA vamos a tener una charla sobre becas a la India becas técnicas que da la India y después cerrando vamos a tener otra vez dos presentaciones musicales que han sido muy bien comentadas por eso otra vez se está repitiendo el plato como se dice sobre de la India presentación Mix Bollywood por la Academia de Danza India y Yoga Mohini Yatán y por último una presentación Mix Dashaín India por la Asociación Cultural y Artística Dashaín Perú entonces vamos a terminar empezamos el lunes con música y terminamos con música en este caso mañana va a ser de la India y también aprovecharemos para que vean la exposición tenemos una exposición gracias al a la ayuda de las embajadas que nos han prestado algunos artefactos algunos vestidos por ejemplo en Corea de la India podemos tener una pequeña exhibición sobre Asia y Australia también nos ha prestado algunas fotos muy interesantes entonces los invito también a visitar esa exposición que está ahí está ahí en el primer piso de la biblioteca central repito mañana el evento va a ser a partir de las 10 de la mañana en el auditorio Rosa Alarco Larrabul de la biblioteca central y después vamos a terminamos haciendo un recorrido por la biblioteca central porque nos han donado las embajadas de Asia nos han donado más de 500 libros sobre Asia las embajadas de Malasia Tailandia Indonesia Japón India China y nos siguen entonces los invitamos a visitar libros muy interesantes sobre economía cultura política sociedad relaciones internacionales idiomas historia bien entonces vamos a empezar les hago recordar que por favor apaguen sus celulares apaguen sus micros también para no interrumpir al expositor y pueden al final unos 30 o 40 minutos hablar Miguel y al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas pueden ir poniendo ya sus preguntas en el chat que tenemos aquí bien adelante Miguel buenos días Carlos muchas gracias quiero quiero agradecer en primer lugar la invitación del doctor Carlos Aquino con su centro de estudios asiáticos San Marcos para poder dirigirme digamos a ustedes en esta oportunidad pero en realidad son pocas las instituciones como el centro de estudios asiáticos de San Marcos que realizan que tienen este éxito durante esta semana Carlos creo que ha sido un poco modesto en señalar todos los éxitos que ha tenido el primer día no solamente música danza de la India exposición de diferentes embajadas el sudeste asiático representado los embajadores la rectora yo creo que esto es muy interesante y esto es muy importante y es un una felicitación para Carlos pero al mismo tiempo un aliento para proseguir con este tipo de de trabajo como lo que realiza el centro de estudios asiáticos San Marcos bien entonces gracias nuevamente Carlos y vamos a dar pase digamos a un pequeño powerpoint no sabía cómo dirigirme porque también quiero quiero decirles es la primera oportunidad que tengo de dirigirme al público a los estudiantes y a a las aulas San Marquinas por donde en algún momento también transité y que realmente para mí es un honor y un gusto el poder este compartir estas investigaciones que vení a realizar bien entonces si puedes compartir voy a compartir la pantalla creo que ahí ya estamos ¿no es cierto? bien entonces el tema que vamos a tratar ahora lo he titulado la institucionalidad de los migrantes chinos en el Perú del siglo XIX esta esta institucionalidad en realidad quiero ver está está corriendo está a la pantalla ¿no es cierto Carlos? sí ok ¿por qué es necesario conocer la historia de la migración china hacia el Perú? creo que muchas veces no nos hacemos la pregunta como debería ser y es que tiene que ver con un tema de identidad en primer lugar un tema que tanto se está en este tiempo desarrollando con tantas imágenes que nos pueden perturbar y de repente no conducir hacia una un concepto de estado de nación de país de sociedad en la cual estamos inmersos creo que la migración china es un componente esencial e importante en la construcción de nuestra nacionalidad en la construcción de nuestro país y por eso es importante tenerlo en cuenta conocer definitivamente cómo esta se desarrolló y también como parte del desarrollo de una conciencia global donde el gran espacio del océano pacífico y el Asia tienen que ser parte de ese conocimiento entonces en ese sentido la labor del SEAS cumple creo una labor muy importante ¿cuál es el estado de la cuestión que tenemos acerca de los estudios sobre la migración china? hay un escaso aunque parezca mentira un escaso trabajo histórico muchas veces ese trabajo se desarrolló desde el punto de vista con un sesgo antropológico viendo al al individuo al migrante como un ser suspendido en el espacio y no como protagonista de la historia además ha tenido también probablemente un sesgo eurocéntrico lo hemos visto desde el punto de vista de los valores occidentales entre comillas y sin entender la cultura misma del migrante el sesgo también había un sesgo legalista de emprender todo a partir de comprender todo a partir de las leyes y de los dispositivos legales que podrían favorecer o molestar a ese migrante y también había un sesgo negacionista en muchos casos incluso eso ocurre dentro de la comunidad de los descendientes yo no provengo de esos de ahí entonces yo vengo de mandarines etcétera etcétera y realmente son sesgos que han dado lugar a una imagen una imagen que ni siquiera por el tiempo corresponde porque es una imagen probablemente de inicio del siglo veinte fines del siglo diecinueve cuando las cosas habían cambiado mucho para los migrantes pero hay que preguntarnos por qué es que esa imagen se repite constantemente cuáles son los sesgos de la historia y en los que interpretan la historia y el punto de vista histórico de quienes analizan a este migrante para repetir siempre esa imagen que considero es una imagen sesgada bien entonces creo que vamos a avanzar un poquito este quería recordar que los migrantes chinos en el Perú están desde mil seiscientos trece o probablemente desde el siglo diecisiete o un poco antes ¿no? hay que tener en cuenta que el tránsito que existía a través del océano pacífico por el galeón de Manila probablemente trajo a los primeros ciudadanos o las primeras personas que provenían de esos territorios no tenemos certeza absoluta de que fueran chinos probablemente eran sanleyes de Manila probablemente eran algunos individuos que se embarcaron ya sea por la ruta de Sevilla o por la ruta del océano pacífico pero no tenemos una certeza y ahí tenemos un tema de investigación que hay que seguir desarrollando a propósito se está celebrando casi los quinientos años del tornaviaje del descubrimiento de la corriente de Kurohigo que permitió el regreso de los galeones y hay que estar muy atento con las investigaciones a desarrollar dentro de nuestro país y fuera ¿cuál era el interés que existía en ese momento para comerciar entre Asia entre América y Asia? pues la necesidad constante del imperio de la de la dinastía Ming para poder solventar los excesivos gastos que hacía por los tremendos problemas que tenía su economía y en ese momento la nuestra el cerro de Potosí era la mayor producción de plata en el mundo era lo que concentraba digamos la riqueza prácticamente mundial en torno a ese mineral y era algo muy apetecido por este por los chinos así tenemos un primer momento donde hay digamos ese intercambio entre Asia y América y esto nos lleva a preguntarnos en realidad los chinos eran siempre estables o es que estas personas migraban constantemente pues tenemos que decir que había una migración constante al interior el chino era un migrante por una razón muy concreta migraba para tratar de conseguir recursos con los cuales sostener a su familia bien entonces ahí vemos en la flechita roja las diferentes tendencias migratorias que existieron a lo largo de muchos siglos en la misma China pero el lugar que nos interesa propiamente es la cuenca del río de las perlas que está al sur encuadrado dentro de ese recuadro de color rojo es donde está la zona de donde provenían básicamente los migrantes que llegaron al Perú en el siglo diecinueve que corresponde a la cuenca del río de las perlas donde hay un sinnúmero de distritos y de zonas y de etnias que constituyen a diferencia de lo que muchos creen también cuestiones particulares etnias particulares dentro del gran conjunto que hay en China incluso con dialectos muy particulares voy a referirme rápidamente a la situación que se encontraba China en el siglo diecinueve inevitablemente tenemos que hablar de la relación que había entre China y Occidente en síntesis lo que existía era una balanza de pago deficitaria a favor de China y había que compensarla de parte de Occidente con un imperialismo británico que estaba en pleno desarrollo y entonces eso condujo a la imposición de la compra o el mayor tráfico de opio que encontraron los ingleses como una manera de compensar la balanza de pagos como le llamo ahí nivelar la balanza de pagos a punta de cañonazos con la guerra del opio ¿a qué nos llevó eso? eso llevó a que se establecieran una serie de puertos con una condición muy particular estos puertos que eran a lo largo de todo China tenían un tema que era la extraterritorialidad la extraterritorialidad impuesta por los europeos sobre China implicaba que no podían los chinos regirse o ceñir o imponer sus leyes dentro de su propio territorio esa situación tuvo que ver con el tema de la migración tuvo que ver y dramáticamente y produjo cambios muy importantes porque como habíamos dicho al comienzo en realidad los chinos migraban y migraban para poder conseguir recursos primero al interior del país y luego hacia afuera y entonces así es como de esa cuenca del río de las perlas en el sur fueron migrando hacia el sudeste fueron migrando hacia Manila hacia Filipinas y establecieron colonias grandes en esos territorios pero siempre fueron conducidas por los propios chinos en el siglo diecinueve hay un tema que hay que tener muy en cuenta esa migración constante cambia prácticamente de organizador cambia de conductor y cambia hacia los europeos hacia los occidentales como fue lo que ocurrió en América en el caso de Perú y Cuba ¿bien? entonces ese es un detalle muy importante a tener en cuenta como lo vamos a ver ¿bien? antes de pasar tenemos que ver que también China atravesada por una situación crítica debida a las rebeliones campesinas que se producían en el interior y es que después de un crecimiento grande durante el siglo dieciocho ¿bien? crecimiento poblacional incluso en realidad en el siglo diecinueve faltaban tierras para trabajar faltaba digamos recursos para alimentar a esa población y entonces como habían acostumbrado siempre enviaron los grupos familiares a sus excedentes masculinos hacia afuera a conseguir recursos con la condición de que envíen y regresen esa es un ese es un tema que hay que tener muy en cuenta en la agenda del migrante ¿bien? pero ¿cómo estábamos nosotros en ese momento? el Perú en la era del guano estábamos en la época en la cual se encontró esa sustancia que permitió estabilizar un poquito al país que permitió avizorar una cierta riqueza ¿bien? se la debemos a Humboldt el haber descubierto las características de esta sustancia y realmente se apareció de pronto y entonces Castilla pudo estabilizar el país y pudo desarrollar muchas expectativas entre ellas el desarrollo de la agricultura ¿pero qué ocurría? también teníamos un sistema de trabajo que luchaba por sobrevivir un sistema social que era el sistema esclavista ya se habían producido transformaciones dentro de ese sistema no era la misma situación esclavista de Brasil de Estados Unidos Maribela Relucea una insignia historiadora de San Marcos tiene un trabajo sobreviviendo a la esclavitud muy interesante que hay que tener en cuenta donde ella plantea las diferentes estrategias y los cambios que estaban ocurriendo dentro de la esclavitud esa esclavitud trataba de persistir el concepto del trabajo cautivo el concepto del patrón y del amo todavía querían seguir manteniéndose en un país donde realmente ya había tenía varios años de independencia y donde los principios liberales supuestamente estaban saliendo adelante ¿no? es importante a tener en cuenta como otro dato en ese momento es que faltaban tantos trabajadores que Juan Domingo Casanova que instala una primera fábrica de textiles en 1848 se pregunta y dice ¿es que no habrá 500 jóvenes que quieran trabajar como obreros dentro de una fábrica textil? ¿les llamará la atención obreros en 1848? sí, así es y hay que trabajar y hay que investigar en la historia para ver que en el Perú también ocurría ese tipo de procesos no lo sabía faltaba mano de obra ¿por qué faltaba mano de obra? porque no porque no lo hubiera sí había bastante pero los patrones los propietarios los dueños no querían pagar los salarios que permitían a la gente cubrir sus necesidades ni querían tener relaciones con patrones que probablemente podrían tenerlos en cautiverio entonces los indígenas se retiraron hacia el autoconsumo en la sierra y muchas veces la población aledaña a las haciendas y los territorios no podía compensar todo el trabajo que se necesitaba para una agricultura intensiva había un buen debate sobre las relaciones laborales ahí tenemos algunos personajes conocidos como los conservadores José Gregorio Pasoldán Bartolomé Herrera y los liberales Pedro Galvez y un señor que no se le ha estudiado lo suficiente Domingo Elías que al mismo tiempo que era agricultor también era animador de un grupo liberal y fundó el primer o era parte del club progresista que fue el antecesor del partido civil estos señores se enfrascaron en el congreso en el parlamento para discutir acerca de la liberalidad que deberían tener las relaciones de trabajo algunos los conservadores querían seguir manteniendo prácticamente la esclavitud y el trabajo cautivo y los otros luchaban por dar libertad a los trabajadores pero enfrascados en eso venían tenemos necesidad de seguir trabajando ¿qué hacemos? no les podemos imponer las reglas conservadoras hay que traer a los de afuera y así es que se impulsa la inmigración extranjera no solamente para los chinos se trata de traer mano de obra de afuera a los cuales ni la religión ni las costumbres impidieran el seguir aplicando las normas del trabajo cautivo y así es como se desarrolla la ley de inmigración de mil ochocientos cuarenta y nueve esa ley de inmigración fue una ley general que en realidad se ha hablado mucho que se trata de una ley chinera nada más falso que eso en realidad quienes le pusieron el nombre de chinera fue José Gregorio Pasoldán y también algunos que no querían precisamente que se traigan trabajadores porque significaba chocar con las posibilidades de desarrollo al interior también de la mano de obra nativa ¿bien? Entonces esa ley permitió traer trabajadores bajo digamos un premio pecunario provengan de donde provengan pero había un artículo el artículo en especial que permitía Domingo Elías tener el monopolio de traer trabajadores del Asia para las regiones de Lima y la libertad ¿por qué? porque había también problemas políticos que probablemente Castilla para evitarse situaciones de desalojo dio una prebenda a estos señores para que se queden tranquilos esas son las cosas que han perturbado siempre el problema legislativo en el Perú pero esta ley de inmigración fue para traer a trabajadores en general con esta ley vinieron no solamente chinos vinieron alemanes vinieron irlandeses vinieron belgas y la pasaron muy mal al igual que los migrantes chinos también ellos un periódico alemán decía ¿quién nos ha mandado traer o enviar nuestros trabajadores a un sitio donde los entierran detrás de las iglesias como si fueran animales debido a que no son católicos había muchas cosas dentro de ese tipo que probablemente en alguna oportunidad podríamos desarrollar sin embargo ahora nos referimos al tema de los chinos llegaron en mil ochocientos cuarenta y nueve llegaron en octubre con el barco fredris william los primeros setenta trabajadores y estos setenta trabajadores chinos fueron de acuerdo a henry spitt destinados para trabajar en diferentes haciendas de la señora rábago al sur de lima de otros agricultores que existían alrededor de lima y unos cuantos fueron llevados por domingo elías a sus algodoneras ¿bien? pero el migrante chino vino forzado como siempre se ha hablado cautivo creo que en esto hay que tener muy en cuenta el migrante tenía como ya lo hemos relatado anteriormente una agenda ¿cuál era su agenda? obtener recursos producto de su trabajo ¿no? y establecerse si fuera posible pero sobre todo retornar porque siempre el chino quería retornar aunque sea en huesos al cementerio familiar pero la perturbación tremenda vino cuando llegó a una sociedad que no había cambiado llegó a una sociedad que seguía tratando al trabajador en general como si fuese un esclavo como trabajo como un trabajador cautivo y entonces el chino que había firmado un contrato que tenía sus derechos bien concebidos realmente sin el mismo idioma sin las mismas costumbres sin tener compañía de sus mujeres tuvo que enfrentarse a esa sociedad resistente al cambio que era la sociedad peruana ¿bien? y debemos recordar que el Perú en ese momento era un estado realmente bastante inestable hemos dicho que el guano trajo un poquito de tranquilidad permitió desarrollar expectativas agrícolas pero en realidad había una serie de movimientos recordemos las elecciones de 1851 las más las primeras que se desarrollaron y las más violentas que se registran en la historia del Perú después de la independencia luego vino la guerra civil de 1854 que tuvo casi todo el país desde el norte hasta el sur en movimiento ¿no? luego vino la convención de 1856 un momento liberal donde se enfrentaron luego vino un golpe un intento de golpe de estado luego vinieron una serie de cosas que mantuvieron durante todo ese periodo al Perú en una situación realmente bastante inestable o una fragmentación como a veces la historia nos enseña que puede repetirse en el tiempo y que debemos entender ¿no? pero ¿cuál era la actividad del migrante chino en ese momento? era el mantener la agricultura a esos migrantes que llegaron se debió el que en medio de esa situación inestable se pudiese seguir manteniendo la mano de obra se pudiese seguir manteniendo la agricultura se diversificaron laboralmente no solamente estuvieron trabajando en la agricultura sino también trabajaron en los pueblos en las ciudades en el trabajo doméstico etcétera y también dentro de las islas guaneras unos cuantos en donde en realidad no hubo una gran capacidad como Cecilia Méndez nos lo explica muy bien y nos dice incluso dentro de esos dentro de esas islas con ese trabajo duro la estrategia de los migrantes chinos habría que estudiarla muy bien porque le dio muchos resultados tanto es así que en las investigaciones encontramos chinos que posteriormente tienen muy buenos ahorros producto de haber trabajado en esas islas guaneras donde evidentemente no las pasaban bien pero eran solamente chinos habían alemanes habían sobre todo chilenos y realmente otro tipo de trabajadores nuestros que eran parte del pueblo a ello se debe también el seguir manteniendo la economía urbana cuando comienzan a soltarse de los contratos y a desarrollar los primeros comercios y también en la década del 60 cuando viene Henry Mays a desarrollar la construcción de las vías férreas para lo cual no solamente participaron chinos sino también se trajo migrantes de otros lugares ¿no? En 1856 hay que recordar ya que hablé acerca de la convención nacional habían pasado apenas siete años y realmente las protestas que hubo acerca de esa condición de trabajador cautivo los problemas que habían generado al interior de la sociedad hicieron que en la convención o en el estado que era un estado en ese momento un poco de transición un estado con influencia liberal se planteara ok ya no deben venir los trabajadores bajo ese sistema de contratos previamente se había anulado la ley en 1853 los trabajadores como dice ahí los asiáticos que en adelante ingresar en el territorio de la república podrán ejercer libremente su industria o tomar servicio con algún patrón conforme a las leyes vigentes solamente podían ingresar libremente sin contrato eso es un momento muy interesante en esos siete primeros años de la historia de la migración china pero no quedó ahí en 1861 en el siglo 19 comienza un tema de agricultura intensiva muy fuerte y consiguientemente con la sobreexplotación de la fuerza de trabajo se necesitaba algodón se necesitaba azúcar en el mundo ¿por qué? porque había la guerra civil norteamericana porque había un desarrollo industrial en Europa que necesitaba fuente de energía como el azúcar y eso requería campo de cultivo donde se pueda trabajar el algodón donde se pueda trabajar el azúcar y sobre todo mano de obra y entonces se reinstala el sistema de contratos y se vuelve a traer a todos los trabajadores que hubieran en ese momento pero algo que no se ha tenido en cuenta es que en China también ocurrieron cambios en ese momento ocurrieron cambios que hacían una que se llamó la restauración dentro del imperio chin o el auto fortalecimiento lo cual implicaba el reabsorber a la mano de obra ya no había la suficiente cantidad de agricultores que pudieron salir y entonces los embarcadores trajeron a todo aquel que encontraron probablemente en esta segunda fase sí llegaron migrantes en gran cantidad sobre todo culís ¿y quiénes eran los culís? es que todos los chinos eran culís no los culís eran aquellos hombres que estaban viviendo en los puertos que se desarrollaban se desarrollaban tareas muy elementales cargadores era gente muy desposeída como dice el mejor analista que podría tener presidente Mao dice en realidad era gente sin clase era lumpen proletariado prácticamente y al cual hay que tener muy en cuenta porque dentro de ellos pueden haber viciosos y una serie de problemas pero al mismo tiempo ellos también desarrollan sus propias formas que se llamaron las sociedades secretas ese es un tema a desarrollar y a trabajar pero eso ocurre en un momento ya muy posterior de la migración china bien esto esa sobreexplotación que generó al interior de digamos de la de los migrantes ellos aceptaron con pasividad sin mayor problema digamos el ser sobreexplotado no fue así en realidad empezaron una serie de protestas y de reclamos pero antes de eso en realidad ellos empezaron a juntarse y a desarrollar sus propias organizaciones étnicas bajo un principio chino que se le conoce como el conci y el conci ¿en qué consiste? en la agrupación de los étnicamente afines en la agrupación de los familiares en la agrupación que permitía el sostenimiento económico pero al mismo tiempo el desarrollo de una especie de fraternidad esas fueron las primeras formas organizativas allá por 1861 y fueron lo que se denominaron las agencias comerciales o las agencias chinas de las cuales hay relatos en los periódicos de la época sin embargo en el Perú también existió un movimiento paralelo en ese momento existía el momento de la formación civil de la formación de la sociedad civil se formaron una serie de sociedades tanto en la comunidad peruana como en las comunidades extranjeras Carlos Formen que estudia el fenómeno dice nunca como antes como en ese momento en el Perú se empezaron a constituir una serie de sociedades que dieron lugar a las organizaciones sociales entonces eso también era paralelo entre los chinos esos levantamientos que hemos visto que ocurrieron a lo largo de la costa dieron lugar también a la conformación de agrupaciones no solamente a nivel de agencias sino agrupaciones mayores que fueron constituyéndose en organizaciones y que juntaron a los migrantes para poder digamos hacer su reclamo de manera colectiva y en fin si lo logran lo hacen y constituyen en bueno este es un mapita que después lo vamos a ver y constituyen en mil ochocientos sesenta y seis ellos elaboran un memorial bien en mil ochocientos sesenta y seis que es enviado al imperio no lo envían como sociedades bien lo envían como los chinos que estaban abandonados en el exterior y le envían a través de quién lo envían a través de la embajada norteamericana la embajada norteamericana que quería tener un protagonismo dentro del Perú conduce esos memoriales el primero solamente se queda en poder de los norteamericanos el segundo en mil ochocientos sesenta y nueve cuando hay varias revueltas en el norte en el sur se pronuncian los gremios que les llaman de Cantón el gremio de Fouquien y el gremio de Tunsin bien son las tres grandes agrupaciones que sobreviven hasta el momento y que realmente van mostrando la digamos la forma organizativa particular de los chinos y que sirve no solamente para la defensa interior sino para pronunciarse hacia afuera envían sus memoriales y entonces este sí llega al príncipe Kun que era el encargado de las relaciones exteriores en el imperio y le dice ok nosotros les pedimos a los norteamericanos por favor a ver si pueden hacer algo por esos migrantes y efectivamente comienzan estos a cambiar la situación del estado y comienza a cambiar el enfoque que se tenía hacia mil ochocientos sesenta y ocho mil ochocientos sesenta y nueve pero los cambios no se producen de manera brusca siempre la forma del trabajo cautivo existía y entonces se desarrolla en mil ochocientos setenta una gran revuelta que se llama la revuelta de Pativilca que abarca todo un valle y que estremece digamos a la sociedad antes ya habían habido en Cajanlé que habían habido en Pucalá etcétera pero esta tiene una mayor repercusión y obliga prácticamente a que el gobierno peruano diga ok nosotros necesitamos trabajadores los chinos están reclamando y están protestando y en la china los puertos y ahí viene el mapa los puertos en Cantón en Amoy y en otras regiones en Macao se están cerrando para nosotros China ha establecido que solamente aquellos que tengan un tratado pueden llevar a sus trabajadores fuera y entonces en al interior hay un editorial donde del comercio que es muy interesante que dice bueno si tenemos que hacer un tratado con China pues que se haga pero eso sí quitémonos de la cabeza que hay que seguir tratando a los chinos como siempre tenemos que cambiar el sistema y tenemos que cambiar nuestra propia concepción ¿no? entonces de ahí digamos se establecen las negociaciones en base a la presión que desarrollan estas estas organizaciones en base a los memoriales que se enviaron al imperio ¿no? y envían al comandante Aurelio García y García a establecer las relaciones con China le fue muy bien primero en Japón Japón no tenía mayores problemas pasa a China y entonces se encuentra con el virrey Li Jun Chan que le dice ¿cuánto tiempo le tomó a usted trabajar el tratado con Japón? bueno fueron tres meses y entonces Li Jun Chan que estaba advertido con los memoriales que le habían llegado y con la respuesta que los chinos querían darle a los maltratos que había hacia los trabajadores le dijo pues aquí por lo menos tendrá usted que trabajar durante tres años y lo hicieron ver realmente a García García las cosas color de hormiga sin embargo pudieron ellos al final de casi dos años concretar un tratado donde se establecía claramente que los chinos también deberían tener el derecho de ser considerados como ciudadanos de las naciones más favorecidas y que realmente ellos eran libres de transitar en el país y podían disfrutar de todas las prerrogativas como cualquier ciudadano extranjero en el Perú ¿no? Entonces esto yo creo que realmente es muy esto es lo que he querido básicamente mostrar porque realmente no son cosas que sean como se han enfocado la historia de los migrantes chinos en el país y yo creo que perdón ya tengo 30 minutos me estaba avisando la alarma yo creo que realmente hay que considerar que en primer lugar el migrante vino aquí para encontrar recursos con su propia iniciativa por supuesto que hubo abusos por supuesto que hubo quienes no pudieron venir con sus propios medios por supuesto que hubo quienes también probablemente fueron producto de un rapto o cosas por el estilo pero eso era el conjunto de una sociedad o de un conjunto de individuos que querían trabajar afuera en el extranjero y obtener esas posibilidades de sobrevivencia al final ¿no? ellos trabajaron acá fueron sobreexplotados tuvieron problemas pero ejercieron su forma de resistencia y esa forma de resistencia les permitió desarrollar sus propias organizaciones desarrollar su propia institucionalidad esas instituciones lograron enviar hacia el imperio sus reclamos y fueron escuchados y al final se constituyó una gran beneficencia que todavía pervive hasta ahora que tuvo el apoyo del imperio con la llegada del primer embajador ¿bien? Actualmente esa institucionalidad implica una serie de pequeñas de sociedades étnicas en el Perú como las que estamos enumerando ahí y que corresponden a las sociedades del mundo chino y que hasta el momento todavía persisten ¿no? no sé si en estos minutos haya podido en realidad mostrar digamos todo ese ese gran este mosaico de qué significa el estudio de la inmigración china y comprender qué significó para nuestra sociedad pero como un resumen podríamos ver que una vez establecidas las relaciones entre el Perú y China en mil ochocientos setenta y cuatro vino en mil ochocientos ochenta y cuatro la primera alegación en mil novecientos nueve tuvimos el tratado por por rat wutin fan luego en mil novecientos setenta y uno el ingreso de la república popular china a la ONU fue favorecido por el voto peruano y en mil novecientos setenta y dos es que se logra el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Perú y la república popular china todo eso es abarcar ciento setenta y tres años de historia pero en ciento setenta y tres años de historia probablemente lo que ha sobrevivido dentro de todo ese trabajo con no solamente cosas buenas y y cosas positivas sino con muchas cosas que probablemente hicieron sufrir a las personas y y trajeron muchas digamos penas al final el migrante se estableció al final la comunidad china en el Perú ha permanecido con sus instituciones y con sus sociedades bien yo creo que Carlos con esto concluyo esta intervención y estoy abierto a todas las interrogantes y preguntas que puedan existir muchas gracias gracias Miguel por tu interesante exposición especialmente sobre un tema que no ha sido mucho estudiado como lo mismo lo dijo Miguel mismo las formas de asociación de los estudiantes chinos en los primeros años de su llegada al Perú más bien quería preguntarte dos cosas Miguel uno antes de dar pase a las consultas de las personas que creo que ya están haciendo sus comentarios ahí en el chat ¿no? uno nos ha hablado nos has hablado de de como los chinos empezaron a organizarse en el Perú al comienzo ¿no? a través de varias asociaciones basadas quizás más en su lugar de donde venía ¿no? porque China creo que hemos conversado contigo Miguel una varias veces a diferencia de los japoneses ¿no? que en realidad vinieron obviamente mucho después de los chinos pero eran digamos no tenían tantas diferencias en los temas de dialecto o de regiones ¿no? la mayor mayoría eran de de Okinawa pero en todo caso casi que hablaban el mismo idioma ¿no? pero tú sabes muy bien que en China pues China es un país prácticamente inmenso bueno aparte que es inmenso obviamente mucha gente la gente venía a veces si bien es cierto se supone que vinieron muchos de una región provincia cantón pero incluso dentro de cantón pues hay municipios y todo lo demás ¿no? primera pregunta es quizás la 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 las reuniones las asociaciones fueron al comienzo basadas en esas ligazones lazos bien locales particulares ¿no? quizás impidió una organización de tipo nacional como si se tuvo en en con los japoneses que vinieron aquí ¿no? lo otro también es ¿tú sabes Miguel? si y en otro por ejemplo en Cuba ¿no? donde también hubo una importante inmigración no sé si has escuchado algo ¿cómo ellos organizaron? ¿fue paralelo? ¿fue más antes que los peruanos o después de los peruanos cómo se llegó quizás ahí porque también hubo una importante inmigración allí si en otros países de Latinoamérica especialmente Cuba ¿no? porque creo que fue uno de los lugares donde llegaron también primero y llegaron una buena cantidad ¿no? si en ellos también ¿cómo fueron los esfuerzos que tuvieron de inmigración en esos países ¿no? y la última claro obviamente en Latinoamérica en el caso particular del Perú como lugar donde vino la mayor inmigración china a esta región hay muchos estudios hay muchos estudios sobre esto pues dime ¿tú sabes algo o sería interesante saber ¿no? si en la misma china en la misma cantón de donde salió la gran mayoría ¿no se ha hecho estudios ¿sabes tú sobre los chinos que salieron? o sea se ha hecho en cantón ¿no? en la misma zona de donde salieron los chinos ¿no habrá habido gente que ha investigado también qué fue de los chinos que se fueron afuera ¿conoces algún tipo de esto? te pregunto esto porque yo hace algunos años en 2019 creo coincidí con con Patricia Castro por ejemplo que también ha estudiado mucho este tema una profesora de la Universidad de Piura en un congreso que nos invitaron sobre inmigración china y vi que habían varios investigadores de otros países de Latinoamérica incluso chinos incluso estaban tratando de hacer un un documento ¿no? donde recogían las ponencias había mucho interés ellos tienen ahí en la Universidad de Cantón tienen Huanchú creo que se llama tiene un un centro justamente de estudio de inmigraciones ¿no? entonces no sé si no 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 sé si hayan sacado un documento pero sería interesante ¿no? supongo que como esa provincia fue el lugar de donde salió la mayor parte de inmigración quizás ellos están también haciendo investigaciones por supuesto sería interesante ¿no? ver yo yo como te digo estuve ahí pero no no he conocido o que hayan publicado algo después pero lidera que publique ¿no? si eso sería todo ya después irá a los pasos a los comentarios pero muchas gracias este Carlos bueno el los chinos tienen su principio el principio organizativo se basa en la asociación familiar en la asociación de clan en la asociación étnica ¿bien? entonces el principio organizativo del cunsi también tiene que ver con eso efectivamente las primeras agencias las primeras organizaciones que se registran en los diarios en los periódicos no tenemos un registro escrito de esas organizaciones porque la mayor parte en primer lugar no probablemente muchos de ellos no podían registrar por escrito eran analfabetos la mayoría ¿no? o definitivamente no se han conservado esos archivos simplemente no se han conservado esos papeles ¿bien? pero en los diarios de la época se puede hablar se puede escuchar acerca de las agencias de los chinos agencias donde juegan dice agencias que se enfrentan agencias que o pequeñas tiendas donde se reúnen dice a jugar efectivamente el juego el cigarro son algunas de las características que atraen a los chinos efectivamente como probablemente también en el Perú estaba perseguido el juego de baraja y la canasta y los juegos de azar pero eso era lo que atraía y lo que juntaba a los primeros basados en el apellido basados en el lugar de procedencia basados en los intereses étnicos que desarrollaron esas primeras organizaciones ¿no? que existió en otros lugares lógicamente ¿no? también en Cuba efectivamente hay una organización que persiste una larga organización que ellos también desarrollaron con sus formas y su manera en Cuba fue un poco diferente el proceso debido a que Cuba recuerden todavía permanecía bajo la dominación española entonces para los chinos España cuando hablaban de España estaban hablando de Cuba cuando hablaban de Cuba hablaban de España ¿no? entonces definitivamente si desarrollaron también sus organizaciones que cuando llegan las primeras grupos de inspección de los chinos de parte del imperio también les dan las quejas y les muestran cómo estaban los problemas que tenían ¿no? que si los chinos en al interior del país están investigando sí definitivamente investigan hay estudios acerca de cómo le fue a los migrantes el exterior acerca de cómo digamos se asentaron sobre todo yo creo que a los chinos de ahora les interesa mucho saber cómo fue el proceso de asentamiento en los otros lugares ¿no? esto porque hay que revisar un poco la historia para tener las experiencias necesarias a propósito ya que hablaste de Japón Japón estudió muy bien cómo le fue a los migrantes chinos durante casi cincuenta años entonces cuando ellos empiezan en mil novecientos lo empiezan con un conocimiento previo entendieron que los chinos el gran problema que tuvieron los chinos fue un idioma diferente el otro gran problema es que no vinieron con sus propios representantes y el otro gran problema es que vinieron solos sin sus mujeres ¿bien? entonces cuando viene la migración japonesa es organizada desde el estado ¿no? y vienen en familias yo creo que eso marca diferencias y que efectivamente he tratado de responder un poquito las preguntas tuyas Carlos en ese sentido ¿no? no sé si haya más gracias gracias Miguel bueno hay algunas inquietudes preguntas en el chat lo voy a leer para que todo el mundo también los que nos escuchan afuera a ver dice primero hay una inquietud ¿no? que tú puedes leerlo en todo caso lo leo tres dice buenos días antes de empezar el webinar quisiera hacer una pregunta ¿existe algún archivo donde se pueda visualizar una relación de los inmigrantes que llegaron y les fueron cambiados los nombres? esa es una pregunta sí es muy muy difícil incluso es muy difícil tener registro de inmigrantes ¿bien? nosotros encontramos un registro de 1852 de un barco llamado Susana que traía 325 inmigrantes y estaba refundido entre los documentos del ministerio de gobierno en el archivo de relaciones exteriores ¿bien? esos 325 inmigrantes ese archivo es muy interesante porque digamos nos trae el lugar de procedencia nos trae el oficio al cual se dedicaban y las edades ¿no? entonces eso nos ha permitido realmente interpretar y entender un poquito hacia dónde o cuál era digamos este el destino de estos de estos trabajadores pero de que existe un un archivo de los inmigrantes es ojalá que se pudiese encontrar hay que desarrollar investigación hay que trabajar los archivos es probable que haya muchos papeles ahí que nos sorprendan ¿bien? ahora los cambios de apellido definitivamente eso ya es más difícil porque normalmente el cambio de apellido se producía al bautizarse ¿no? en las parroquias en los archivos parroquiales es posible encontrar una gran cantidad de migrantes que adoptan un apellido diferente porque efectivamente el sacerdote que le suministraba el sacramento le decía no podemos tener un un nombre pagano así que te vamos a poner un nombre cristiano y entonces ahí es que se producía el cambio ¿no? y sobre todo en el caso de los descendientes en el caso de los hijos cuando el padre no era bautizado y entonces decían bueno no le podemos poner el padre el apellido de este que es pagano y le vamos a poner el apellido de la madre y ahí se producía el cambio ¿no? entonces es un trabajo que se puede hacer pero es bastante tedioso ¿no? cierto cierto ya bueno en el chat hay varios comentarios preguntas bueno voy a ver el chat creo que se puede visualizar sí sí a ver en todo caso varias personas te agradezcan pero Ana Gavira te hace las siguientes preguntas que pasó ayer dice Macera indica que los chinos venían a buscar las colinas doradas eso se refiere al Potosí dice dos escuché la investigadora Isabel Lauzán que los chinos venían forzados quisiera preguntarse los chinos que emigraban algunos tal vez fueron expulsados de China ajá y tres dice considera que los chinos en la época del guano contribuyeron a la construcción de una oligarquía creo que la figura de las colinas doradas más que Macera el que lo establece es el doctor Traseñí en el famoso libro este de dos volúmenes muy importante muy importante más importante el segundo volumen porque realmente ahí hace un análisis del tema del contrato y donde dice hay que tener mucho cuidado en decir que los chinos son esclavos o semiesclavos hay que poner las categorías que corresponden entonces es bueno que se lea un poco se referían las colinas de arena de las colinas doradas se referían al mito que tenían los chinos refiriéndose a las costas de California a las cuales llamaban Kanshan o sea colinas de oro por la fiebre del oro que se extendió en ese momento y todos querían irse bueno de acá de Chile de toda la costa sudamericana fueron muchos trabajadores y definitivamente de China también fueron en busca del oro en busca del tesoro ¿no? Sobre que Isabel que la doctora Lozán habla de los chinos forzados yo creo que hay toda una generalización dentro de la historiografía no es precisamente Isabel quien sostiene eso hay toda una generalización dentro de la historiografía de que los chinos vinieron forzados como mano de obra esclava y en realidad eso proviene desde Watt Stewart Watt Stewart era un investigador norteamericano que tenía todo digamos el punto de vista un poco subjetivo desde su posición de su propio país ¿no? en una época en donde se estaba luchando en contra de la esclavitud en contra de la segregación de los afros pero hay un investigador Philip Kuhn que dice en realidad los migrantes chinos salieron bajo cuatro modalidades en primer lugar aquellos que lo hicieron por sus propios medios que tenían los recursos para hacerlo en segundo lugar aquellos que no tenían el recurso y tuvieron que pedírselo a sus familias que existieron muchos de ellos en tercer lugar aquellos que no tenían ningún recurso y se endeudaron con prestamistas ya sea prestamistas del lugar o con los propios embarcadores y por último dice también aquellos que por deuda de juego que por situaciones delictivas pudieron ser incorporados dentro de ese gran contingente y dice los dos primeros tenían su propia tenían mucha más libertad y posibilidades de desarrollarse los dos últimos evidentemente tenían obligaciones que cumplir y entonces no tenían tanta libertad como para poder desarrollar su iniciativa yo creo que esos cuatro de esos cuatro tipos llegaron acá al Perú y en realidad solamente la gente se ha preocupado de investigar a lo del último a lo del último rango que no fueron precisamente los mayores la mayor cantidad ¿no? entonces hay que todavía trabajar un poco más en la historia en ese sentido ¿bien? no sé ya que recordaron a Macera Macera tiene una frase muy interesante el doctor Pablo Macera que falleció hace relativamente poco tiempo y él dice en realidad en la historia del Perú nosotros tenemos un tema muy grave de autoestima un tema de identidad histórica muy grave ¿no? entonces dice como en realidad todos nuestros blancos han sido desde el siglo dieciocho con las reformas borbónicas prácticamente humillados o desplazados de las posiciones de poder entonces el blanco dice descarga sus frustraciones sobre el indio ambos lo hacen sobre el negro y los tres a su vez sobre el chino entonces también en la historia un poquito que se ha digamos ha tenido ese cierto sesgo que de repente hay que despejar un poco para seguir abriendo las investigaciones y dar una perspectiva con mayor futuro a los trabajos cierto Miguel hay otra pregunta de Candy Cortés dice los chinos que llegaron al Perú sabían leer escribir quienes accedían a la educación en China en el siglo XIX continuo dice era extraño que un chino o entre comillas de clase baja supiera leer y escribir y termina diciendo he encontrado unas partidas de bautismo de inmigrantes chinos en el que se consignaba el carácter de los nombres del bautizado aparentemente escrito por ellos mismos bueno y te leo la siguiente porque también está relacionado dice existe algún es para ti existe algún sitio online donde podamos ver los trabajos escritos y las próximas presentaciones del profesor si tú tendrás algún lugar para información de todos nosotros muchísimas gracias bueno en realidad la mayor parte de los chinos que salieron no eran gente educada evidentemente no pertenecían definitivamente no pertenecían a la clase de los mandarines no pertenecían al gobierno recordemos un detalle muy importante china en ese momento no tenía relaciones con nadie no tenía embajadores en ningún sitio solamente en 1865 comienza a salir la primera legación china hacia el exterior fíjense que tarde bien en por qué porque ninguno de los mandarines ni ninguno de los que pertenecían a la corte imperial quería salir afuera porque no querían en primer lugar estar fuera de la corte donde podíamos tener prebendas y en segundo lugar lo consideraban deshonroso imposible de contagio de una cultura exterior si estaban afuera entonces evidentemente aquellos que salieron no eran precisamente personas con una cultura desarrollada con 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 una escritura con posibilidades de escribir y dejar registros de esa manera pero sí podían algunos poner el ideograma de su nombre y poner algunos caracteres definitivamente que sí definitivamente es muy interesante lo que acaba de decir y lo que acaba de descubrir esto de las partidas por supuesto en las en los libros parroquiales encontramos que al costado con pequeños caracteres aunque sea un poco mal hechos el 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 migrante pone su nombre ¿no? o en algunas algunos contratos el migrante ha puesto su firma con dificultades y ojo en los juicios eso es muy interesante juicio de reconocimiento de hijos y juicio sobre todo en las cortes eh eh penales donde los levantamientos que son investigados hacen que los eh involucrados pongan su nombre algunos dicen como no sé leer ni escribir que lo ponga fulano de tal y entonces los traductores ponen su nombre o aquellos que pueden carabatearlo un poco ponen su nombre en chile y eso es muy interesante ¿no? eh voy a abrir un poco el chat porque eh aquí creo que dice eh ya voy a preguntar voy a contestar la la respuesta anterior que eh la pregunta anterior que eh preguntaban si durante la época del guano los chinos pudieron constituir una parte de la oligarquía pues definitivamente no definitivamente no lo que sí podemos ver es que durante la época del guano efectivamente algunos de estos trabajadores o buena parte de estos trabajadores trabajaron como operarios dentro de fábricas textiles dentro de fábricas de seda y eso nos hace retroceder bastante en el periodo histórico para investigar la el surgimiento de la clase obrera y yo creo que hay que tener en cuenta que muchos chinos pudieron estar involucrados dentro de eso bien la otra cosa es que ellos sí definitivamente tenían una gran capacidad de movilización y adaptación una vez que terminan su contrato se van a los pueblos vecinos ponen pequeños negocios y sí contribuyeron probablemente al desarrollo de la economía urbana y contribuyeron al desarrollo de ese comercio que era muy elemental recordemos la economía peruana antes de la guerra con Chile ahora después de la guerra con Chile sí definitivamente ya no vienen solamente ya no llegan solamente los chinos este trabajadores sino también vienen chinos que estaban establecidos en en California en en Norteamérica y otros que ven que hay una gran comunidad legitimada y aceptada por el tratado y entonces vienen a hacer sus inversiones a fines del siglo diecinueve sí pues sí gracias Miguel por tu respuesta bueno en principio creo que esos son los comentarios que te han hecho en todo caso es un tema pues bastante amplio el que has tocado no no ya yo creo que va a haber oportunidad para poder conversar otra vez es un tema muy importante para todos y bueno no sé si quisieras agregar algo antes de terminar Miguel bueno justamente no ha respondido hay algún sitio donde puedo ver tus trabajos online no sé bueno en realidad este Carlos mis tesis están en el repositorio de la católica son de acceso abierto yo no he puesto ninguna cláusula ahí tengo algunos artículos de revistas y este en todo caso este mi 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 correo es miguel.citu arroba pucp punto p si alguno quiere digamos comunicarse estoy ya no a a contestar las preguntas que puedan tener no efectivamente como ha dicho el doctor Aquino este es un tema apasionante este es un tema que vale la pena investigar este es un tema que hay que ver desde los inicios cómo fue enfocado porque ya que comenzamos ya que lo que señalamos el tema de la identidad es también parte importante de 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 todos nosotros y la identidad puede ser pues aquella que aparece en nuestro DNI o como también aquella de la manera en que nos observan la manera que nosotros observamos o aquello que nosotros construimos ¿no? entonces hay que tener en cuenta este elemento el elemento de la migración cómo es que contribuye al desarrollo de nuestra propia identidad y cómo contribuye al desarrollo de la identidad en el Perú y entender cuáles son los fenómenos de si hubo realmente una inserción o una integración como se habla o es que realmente eso nos deja muchas preguntas que todavía hay que contestar ¿bien? muchas gracias doctor gracias antes de terminar permítanme reiterarle dos cosas voy a ver si comparto acá está les decía que mañana es la ceremonia creo que lo están viendo mañana es la ceremonia de clausura digamos del evento que hemos tenido todos estos días conmemorando nuestro cuarto aniversario ustedes lo pueden ver ahí lo estoy pasando en pantalla creo va a ser mañana a partir de las 10 de la mañana y a partir de las 10 y 20 ustedes lo pueden ver ahí va a haber la conferencia de charlas sobre becas a Japón invitamos especialmente a los alumnos no solo de San Marcos esto es abierto para todos los jóvenes del Perú también tenemos de 10 y 40 a 11 charlas de becas dadas por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón también tenemos después las charlas sobre becas técnicas estas son becas técnicas del gobierno de la India y como habíamos comentado vamos a tener un broche de oro cerrando con otra vez la participación de un grupo de danzarines después de música de la India de dos grupos en realidad y terminaremos recorriendo la exposición Acercando Culturas donde como comentamos nos han prestado embajadas algunos objetos cosas para mostrarlos y daremos una vuelta por la biblioteca central donde en la sala de humanidades están en exhibición para usar también los libros que nos han donado las diversas embajadas están todos invitados es gratis el ingreso es libre y también a ver déjenme ver si puedo compartir también tenemos aquí está tenemos el tenemos nuestra página web ahí está justamente la página web del centro donde estamos ustedes están viendo que hemos estado transmitiendo en vivo o sea esta conferencia que ha dado Miguel como todas las conferencias que hemos dado están grabadas así que se puede ver otra vez esta es la página de facebook del centro de estudios asiáticos donde pueden ustedes ver todos los eventos que nosotros que nosotros hacemos entonces están a disposición de ustedes y también se pueden enterar de todas las actividades que vamos a hacer en el centro de estudios asiáticos mañana terminamos con los eventos de el aniversario y la semana siguiente vamos a tener un evento ustedes lo pueden ver ahí donde vamos a tener dos expositores sobre uno sobre la india y otro sobre australia también bueno el de la india va a hablar sobre india y el de australia va a hablar sobre las relaciones américa latina y ching entonces están ustedes todos invitados allí reitero mi agradecimiento a todos y otra vez a ti Miguel gracias por tu participación y a ver coordinaremos una próxima conferencia porque este tema como hemos dicho se puede hablar mucho más ok más bien antes de terminar como creo que es usual a ver si los que deseen podemos tomarnos una foto juntos a ver los que pueden abrir sus cámaras lo hacen para tomarnos una foto de recuerdo del evento ok ahí está a ver un segundo a ver hacemos ya al conteo de tres les parece tomamos la foto a ver una dos tres listo ya tomamos la foto gracias en verdad a todos gracias Miguel encantado y ya conversaremos también hemos tenido conversaciones muy interesantes con Miguel y esperamos tener gracias Miguel cuídense mucho amigos gracias Carlos un abrazo